Comienza la pelea por ver quién se sienta en la anhelada, en la deseada silla de Sabana Grande. Increíble cómo se le escapó el Granada la clasificación ayer en Copa del Rey. Y Juampi anotó otro gol en Arabia. Ruta Vinotinto es presentado por JuegaEnLínea.com. ¡Disfruta la pasión de ganar! ¡Montate en la ruta Vinotinto! Ponte la camiseta, que nadie se cambie tu radio, que nadie se meta. ¡Montate en la ruta Vinotinto! Petro Chely, ruta Vinotinto, cinco estrellas, rururra atrás. ¡Montate en la ruta Vinotinto! Aquí está Petro con la ruta Vinotinto. ¡Síguelo a él! ¿Qué tal, mis panas ruteros de Venezuela y el mundo? Pónganse cómodos y disfruten el mejor camino posible. Esto es Ruta Vinotinto. Les saluda Fernando Petro Chely. Hoy le habíamos prometido, en realidad no grabamos el día de ayer, porque yo tuve partido en el canal, después estuve participando en el foro Expertos Unidos, organizado para colaborar y recaudar fondos para la operación de nuestro querido colega Alejandro Liporachi, y la verdad que felicitar a los chicos del mundo es un balón. Más de 200 personas se inscribieron. Estuvo, bueno, ayer estuvo Richard Páez, Napo Centeno, estuvo Queberó Pesa, el fisioterapeuta, estuvo Pico también, el chico que es representante, y se me escapa alguien, y María Alexandra Azar. Y María Alexandra Azar, imagínense, son las mejores productoras de televisión que tiene nuestro país. Yo tuve la oportunidad de estar, a ver a qué, gracias por, bueno, por sumarse, por los comentarios, por la buena vibra, la pasamos muy bien. Por eso grabamos el día de hoy. Bueno, arranca la pelea, ¿no? La pelea federativa, que no tiene a Richard Páez, que no tiene a Richard Páez. Hay dos bandos, hay dos bandos del mismo equipo, de los mismos colores. Es como que, a ver, es como que en el Barcelona se lance Messi y se lance Piqué, ¿no? O sea, son, tienen los mismos colores. Bueno, ustedes saben, de un lado, Almarza, Rafael Almarza, que ya ha estado en la federación, con su movimiento Fútbol Unido, Fútbol Unido, que ya creó redes sociales, que estuvieron en Mérida, que si no me equivoco fueron también a San Cristóbal, y ya han dado algunas entrevistas. Por cierto, bueno, las puertas de Ruta Vinotinto están abiertas, para los que quieran conversar, cualquiera de las dos planchas. No tengo ningún tipo de inconveniente. Eso sí, nos van a hacer entrevistas complacientes. Están claros, ¿no? Y, bueno, Fútbol Unido, Rafael Almarza y la sangre joven, o los nuevos, por llamarlo de alguna forma, Evolución Vinotinto. Evolución Vinotinto, que también ha empezado su campaña y su paquete gráfico, tiene sus redes sociales, estuvieron en Maracay, si no me equivoco fueron también a San Cristóbal, liderados por Ernesto Müller, que es presidente de la ULA y es uno de los líderes del grupo de los presidentes de segunda división, que ahí prácticamente tienen el apoyo de todos los clubes, al menos en lo que se maneja. Y dicen que varios de primera, por eso el Fútbol Unido dirá, no, no, lo que tenemos el apoyo, o ellos nos apoyan es a nosotros, y no, Evolución Vinotinto, no lo sé. Lo cierto es que las elecciones son el 3 de mayo, también está Jorge Silva, el presidente del Deportivo Táchira, acompañando a Ernesto Müller, en la gente de Fútbol Unido también está el equipo, ¿verdad? Mucha gente del equipo del Deportivo Lara, creo que el propio Akram también está con la gente de Fútbol Unido, me parece que es así, al menos así me informaron. Así que, bueno, mi consejo, bueno, primero que trabajen por el fútbol venezolano, que trabajen en pro de mejorar el torneo de primera división, de mejorar la competitividad, de darle un estatus a la selección nacional, de traer patrocinantes, de darle otra vez esa importancia a la selección con patrocinantes privados, y no estar mendigando, o no estar sufriendo, para que los entes públicos paguen las deudas, ¿verdad? Bueno, que haya transparencia, que haya honestidad, que haya trabajo, que haya profesionalismo, que haya sentido común, que haya... altruismo no, en la política del altruismo me parece que no existe, pero sí que haya una entrega, una entrega hacia el fútbol venezolano, eso es lo que queremos. Y un consejo, bueno, el que incorpore a Richard Páez en su plancha, el que se logre sentar con Richard Páez, que sé que ya ambos bandos lo han intentado, me parece que van a tener una buena parte de la batalla ganada, porque creo que Richard quiere en este momento de su carrera, aportar con su experiencia, con su conocimiento, con sus travesías por Sudamérica, en otros países, en otros campeonatos, y obviamente sus años en la selección nacional, y su condición de gente de bien. De gente recta. Así que, pues nada, eso es lo que hay. Uno, a ver, como ustedes no votan, ¿verdad? Entonces, lo mejor es informar, irles diciendo qué va haciendo uno, qué va haciendo el otro. Escriban aquí en la caja de comentarios, si queremos escucharlos, Petro, si queremos una entrevista con el de Fútbol Unido, con el de Evolución Vino Tinto, o no, Petro, no nos interesa la política. No nos interesa, la verdad. Nos dicen en mayo el resultado de las elecciones, y ya está. No nos interesa en lo absoluto. Escríbanlo, escríbanlo, escriban en la caja de comentarios, si ustedes quieren que venga la gente de Fútbol Unido y la gente de Evolución Vino Tinto, aquí a conversar en Ruta Vino Tinto. Por cierto, se está gestionando la entrevista a Peseiro. Se está gestionando la entrevista a Peseiro. Ya tocamos algunas teclas. Ojalá la tengamos para más adelante. Así que, yo cumplo. Ahora, hay que ver si cumplen del otro lado. Yo creo que no debe haber ningún tipo de inconvenientes. 3 de mayo. 3 de mayo es la fecha de las elecciones. A ver quién se sienta en esa silla de la... Yo me senté una vez, un par de veces, porque subimos con Nicolás Trincado a reunirnos con Rafael Esquivel y me senté ahí un ratico para echar vaina. Este, en la Torre Mega 2 de San Andrés, donde fui asistente de prensa y no recibí ni un solo Bolívar y eso tampoco. Porque una vez vi a un bolsa en la caja de comentarios diciendo que yo no hablaba mal de la Federación porque yo tengo rabo de paja. No, hermano. Busquen los archivos a ver qué fue lo que me pagaron a mí en la Federación. Un autobús Maracaibo Caracas. Me dejaron en la bandera. Me lo dio Serafín Boutureira. 75.000 bolívares en el año 2005 después de un partido de Venezuela-Colombia. Así que, Bocones, y contigo, antes de hablar estupideces, infórmate. Seguimos. Juan Piañor. El que no le gusta este tono puede cambiar tranquilamente el canal. ¿Verdad? O ver otro video. Juan Piañor. Eso es para un puñado de personas. Saben que aquí hay muy buena onda y hay cariño y hay respeto. Cuando no hay respeto, pues, no esperen una respuesta agradable del otro lado. Juan Piañor en Arabia Saudita. Se ríe, Juan. Se ríe, Juan. Ya Juan me conoce. Imagínate si era un camarógrafo nuevo y dice, coño, no, yo me voy de aquí, pana. Este trabajo no lo agarro. Juan Piañor. Gol en Arabia Saudita para el Al Ain. Victoria 1 por 0. Cuarto gol para Juan Piañor. Muy bien por Juan Piañor. A ver, les voy a ser honestos. A mí no es la liga donde más me gustaría verlo, pero bueno, su bienestar económico, su tranquilidad, las deudas en Málaga. Ojalá que le sirva como trampolín y que pueda regresar a Europa, porque sé que la calidad la tiene todavía para jugar en una liga de máximo nivel. Así que bien por Juan Piañor. Ganó el Al Ain 1 a 0. Atlético Mineiro ayer perdió, perdió un partido increíble con Goyás. Goyás, que es uno de los colistas del fútbol brasileño, perdieron 1 a 0. Atlético Mineiro incluso pegó dos pelotas en los palos en una misma jugada. Sabarino tuvo participación, pero pierde tres puntos claves el equipo de Jorge San Paolo porque juega Flamengo y juega Internacional que son los que están arriba del conjunto de Mineiro. Bueno, antes de hablarles del insólito y la locura de partido que me tocó comentar ayer entre Granada y Barcelona por el TV Sport junto a mi gran amigo Juan Furlanich, yo quiero contarles de, mira, lo que está preparando Juega en Línea. Ustedes no tienen, de verdad, no tienen ni idea del Fórmula 1, ya es un Fórmula 1, bueno, Fórmula 1 tuneado que viene en Juega en Línea. Pero ya saben, la pasión vino tinto es la pasión de ganar 11 años en el mercado. ¿Dónde armas tu parlay? ¿Dónde juegas la directa? ¿Dónde arriesgas jugando con moderación? ¿Dónde arriesgas una platica? Porque sabes que tienes un dato porque he visto un equipo y dice, ese no pierde hoy con nuestros panas de Juega en Línea. Ingresa ya, juegaenlínea.com, juegaenlínea.com y les recuerdo, de parte de Ruta Vino Tinto tienen un código de 30% extra. Si tú depositas 50 dólares vas a tener 65, si tú depositas 100 vas a tener 130. Si tú depositaste 200 porque tiraste la casa por la ventana, pues Juega en Línea te va a reconocer 260 con el código Ruta 2021 de nuestros panas de Juega en Línea. Oído el tambor, oído el tambor el mundo por ruteros en España, en Italia, en Francia, en África, que hay ruteros en África, en Angola tenemos ruteros como el amigo Mogollón, en Asia, en Australia que nos donaron el otro día en la transmisión. Van a poder jugar en todas partes del mundo. Usted dice, ¿cómo Petro? Con la modalidad, con el sistema RTM, A y RTM, ingresen al sitio web RTM.com. Por ejemplo, ruteros en Argentina, que sé que hay mucho, en Buenos Aires, obviamente en Capital Federal, en Zona Sur, en Mendoza, en Rosario, en Córdoba, en Neuquén. Con RTM tú puedes convertir tus pesos argentinos en dólares. Te metes en RTM, ah, mira, pone, yo tengo cuenta en el banco tal, ICBC, por ejemplo, yo tengo yo, ICBC, tácata. Quiero convertir 10 mil pesos en dólares. Te lo hace RTM y pling, ya está jugando en dólares con nuestros panas de JuegaEnLínea.com. Atención, Panamá. Atención, ruteros en Panamá, que sé que son muchísimos. Pronto, van a muy pronto, pero muy pronto y Ecuador van a ser los países donde va a estar aterrizando JuegaEnLínea.com. ¿Qué más les puedo decir a nuestros amigos JuegaEnLínea? Arma tu parlay. Hoy jugaban Tottenham, Chelsea y está pagando bien Tottenham porque Harry Kane no juega. Se imaginan que gané Tottenham, estaba pagando creo que más 2.90. Una locura, una locura. JuegaEnLínea.com porque la pasión vino tinto es la pasión de ganar. Hoy no pudo ganar el Santa Clara, igualó uno con el Farense. Farense que es uno de los equipos colistas pero a Santa Clara le cuesta ante ese tipo de rivales. Santa Clara está a la mitad de tabla para arriba. Tengo bien estudiado el fútbol portugués porque he visto al Tondela, he visto al Santa Clara, he visto también partidos del Sporting Braga que juegan muy bien al fútbol, ni hablar Porto y el Sporting de Lisboa. Benfica que a veces trastabilla ante los equipos grandes. Está también el Moreirense de Nahuel Ferraresi que jugaba hoy por cierto, ya voy a estar revisando. 1-1 Farense y Santa Clara. Miquel Villanueva sigue acumulando, sigue reuniendo grandes actuaciones en el Balompié Lusitano. Ayer en Colombia Joel Graterol fue figura en la igualdad sin goles entre América de Cali y Bucaramanga y voy con Granada. No puedo quedarme fuera. Qué partido loco, qué partido loco porque Escandela el arquero de Granada sacó absolutamente todo y Granada había llegado dos veces y marcó dos goles con error. Un horror gravísimo de un tití. El segundo también increíble como dejaron al soldado mano a mano con el francés que iba a modo tortuga. Soldado definió y a tres minutos del final, después que Barcelona pegó tres pelotas en los palos, después que Candel sacó 17 pelotas que fue una reencarnación o un mix, un clon de Casillas y de Buffon, bueno, llegó el 2-1 de Barcelona, llegó el 2-2 de Jordi Alba y lamentablemente en la prórroga no pudo el equipo de los venezolanos. Darwin Machis que ingresó en el entretiempo por Kennedy, raro porque Kennedy era la figura del encuentro hasta ese momento. Machis no tuvo tanta... Bueno, Machis sí entregó el pase, inicia la jugada del pase del tercer gol que termina en penal y Ángel Herrera ya saben por el tema de COVID-19. Una lástima que Granada no pudo clasificar por segunda vez consecutiva a la semifinales de la Copa del Rey pero en cierta forma es un alivio porque no se carga tanto de partidos porque recuerden que ya viene el encuentro ante Napoli por la Europa League. Ruteros, ¿quieren que transmitamos Granada a Napoli? Si el canal me lo permite no porque por derechos sino por horario. ¿Quieren que hagamos Granada a Napoli? Bueno, pongan ahí en la caja de comentarios. Ya saben, ¿quieren que vengan los voceros de Fútbol Unido de Evolución Vino Tinto? Y escriban en la caja de comentarios. Y escríbanme en la caja de comentarios qué temas quieren que toquemos para los próximos capítulos. De verdad que queremos leerlos y en base a la opinión de ustedes y en base a la elección de los ruteros armar una pauta para los próximos capítulos. Juan está leyendo la pauta y no se queda absolutamente nada. Abrazo grande Juan Andara en Cámara y Edición Sarita Cerfate con un trabajo brillante, brillante como siempre en nuestra cuenta en Instagram La Cantera de Ruta que son más de 25 redactores que van a estar o que están escribiendo cada una de las notas. Tenemos la incorporación de dos chamitos de 14 y 15 años que se suman a escribir en Ruta que son unos genios. Los tuve como alumnos en los cursos de radio y televisión. Los radio en Caracas y televisión online. Son unos genios. Créanme que son unos genios. Pedrito y Dieguito ya saben muchachos van a incorporarse pronto. Bueno, se enteraron por aquí en primicia. Nos fuimos de Darío Durán Daniel Grafe en España que hace los diseños de Ruta Vino Tinto Nico González en México que por ejemplo trabaja con la gente y nos reiremos de esto imagínate y también nos honra que forme parte de nuestro staff. Cerrada la ruta me voy a comentar Betis, Atleti, Bilbao después tengo noticiero aquí no se descansa muchachos. El trabajo para ustedes para que sigan disfrutando de la comunidad más especial del fútbol venezolano la de la Ruta Vino Tinto. Chao. Ruta Vino Tinto es presentado por jueganlinea.com disfruta la pasión de ganar. Y se cambia tu radio que nadie se meta Póntate en la Ruta Vino Tinto Petro Cheldin Ruta Vino Tinto cinco estrellas Rururra Póntate en la Ruta Vino Tinto Aquí está Petro con la Ruta Vino Tinto Síguelo a él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!